Y porque somos un valle invencible, las buenas noticias no paran. Hoy, un auxiliar de enfermería se convirtió en la primera valle caucana en recibir la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, en este plan priorizaron auxiliares de enfermería, médicos y enfermeras para este proceso de inmunización. Ver esa luz de saber que ya tienes la vacuna y que vamos a empezar a ver que superamos esta pandemia. No, para mí significa muchísimo. Yo diría que es ya algo muy especial, la verdad. El aumento de su sensibilidad y una emoción difícil de ocultar fue el único efecto secundario que tuvo Sandra Milena Herrera, la auxiliar de enfermería de la UCI del Hospital Universitario del Valle, minutos después de que le aplicaran la vacuna contra el COVID-19. Estoy super feliz, super feliz. Le pedí mucho a Dios que todo fuera a salir como hasta ahora. Este jueves, Sandra se convirtió en la primera persona del departamento en recibir el biológico como parte de la historia que se escribe por la lucha contra el mortal virus. En el consultorio de vacunación del hospital, en el que labora diario, puso su brazo con la esperanza de proteger su vida. Pensé que iba a sentir más dolor, pero no, nada. Me fue super bien, no sentí dolor, no he tenido ningún malestar, no he tenido ningún dolor, o sea, la experiencia ha sido buena. Sus compañeras de trabajo acompañaron a Sandra durante la vacunación. También lo hizo la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y delegados del Gobierno Nacional, autoridades locales y organismos de control. Hoy Sandra Milena Herrera fue la primera de esas funcionarias con médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, jefes, fisioterapeutas, que están en esas unidades de cuidados intensivos salvando vidas. El deseo de Sandra es que, como ella, sean más las personas que le den el sí a la vacuna contra el COVID-19. Saber y decirles que lo pueden hacer, que hay una esperanza en esta vacuna, en que vamos a salir de todo esto, es muy, muy importante. Con la vacunación de Sandra en el Valle del Cauca comenzó oficialmente el plan de inmunización para 5.184 personas que hacen parte del personal médico que está en la primera línea de atención de la pandemia. Durante el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 que se cumplió en el Hospital Universitario del Valle, la gobernadora Clara Luz Roldán explicó que auxiliares de enfermería, médicos y enfermeras de la primera línea de atención de la pandemia están priorizados para la primera fase de vacunación que se iniciará en 24 instituciones de salud de Cali. Y vamos a seguir todos los días en la vacunación con estos 5.184 primeras dosis. Y recordemos que en ocho días empezamos la segunda dosis para estos 5.184 y empezamos a recibir para el resto del personal de salud de primera línea, para los mayores de 80 años, luego el personal de segunda línea del sector de salud, que son los demás que trabajan en los hospitales, en las clínicas. De acuerdo con la mandataria, de las 5.184 vacunas entregadas por el Gobierno Nacional al Valle del Cauca, 1.497 serán para auxiliares de enfermería, 1.275 para médicos, 848 para enfermeras, también 798 de esas dosis para personal de apoyo, 694 para otros asistenciales y 72 vacunas para terapeutas respiratorios. La vacuna la trajo el Gobierno Nacional, nos la entrega el Gobierno Departamental que la debemos distribuir. Nosotros el día de hoy le hacemos entrega de una parte a la Alcaldía de Cali y mañana de la otra. Ya es la Secretaría de Salud del distrito la que se debe encargar de todo el proceso de vacunación en Cali y nosotros en el resto del departamento. Con 54 integrantes del personal médico del Hospital Universitario del Valle, terminó este jueves la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 en el departamento. Los pacientes que lograron sobrevivir al coronavirus enfrentan otro drama, el síndrome post-COVID, es decir, las muchas secuelas que deja este virus arrasador. Así lo cuentan los sobrevivientes de esta enfermedad. Estuve 12 días intubado en la clínica BESA de la nueva EPS. Ahora estoy en un proceso de recuperación. Las secuelas que me quedaron son en la parte de movilidad y en la parte de respiración. Ya estoy superando todo esto con la terapia. Yo presenté neumonía y complicaciones trombóticas derivadas del COVID. Requerí manejo en UCI y estuve a punto de perder mi brazo derecho dominante. Pero gracias a la labor médica se pudo salvar, aunque se debió amputar parte de mi quinto dedo. Salí el 7 de julio de la clínica. Me entubaron. Inicialmente quedé sin voz, sin poder caminar, pero con las oraciones de mi familia volví a caminar, volví a hablar y soy un testimonio de vida. Estos testimonios son corroborados por la infectóloga de la Secretaría de Salud Departamental, Isabel Cristina Hurtado. En los pacientes un poco más graves, los que ya requirieron hospitalización en UCI, el COVID puede dañar los pulmones y producir fibrosis pulmonar a largo plazo. Es decir, que daña como las partecitas por donde uno respira. Entonces el paciente puede tener problemas respiratorios a largo plazo, pero también puede dañar el corazón y llevar a largo plazo a una falla cardíaca. Y según la gravedad del paciente puede dañar los riñones, el hígado. La infectóloga señaló que también se presentan dificultades para caminar, hablar y caída del cabello. En el caso de los niños, los efectos del COVID son más leves. De ahí la importancia de seguirnos cuidando incluso después de la vacuna. ¿Por qué si somos 4.8 millones de habitantes aproximadamente en el Valle del Cauca dicen que van a vacunar solamente a 3.7 millones de personas? Porque vamos a vacunar el 70% de la población y porque además ya se vacunaron con la enfermedad un número importante de vallecaucanos que suman a lo que llamamos la inmunidad de rebaño. Adicionalmente se quedan sin vacunar los menores de 18 años y las mujeres gestantes. Todos los demás tendremos vacunas. Bueno, yo pienso que esa es una de las preguntas más importantes porque es posible que mucha gente crea que ya vacunado puedo dejar de preocuparme de que me infecte. Y lo primero que tenemos que decir es que la vacuna no te da garantías de protegerte contra la infección. Da garantías para evitar que te enfermes y que tengas que ser hospitalizado o morir. En esas las garantías son todas. Pero adquirir la infección no. Por lo tanto, todavía puedes adquirirla de manera asintomática y transmitirla a otros. Recuerda ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co y conéctate mañana a las 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Gracias. Gracias.